¡Aplausos! 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 ¡Bien paga! ¡Bien paga! ¡Bien paga! ¡Fuiste mujer! No me engañes Sé que hay otros No pienso por eso en tu falsedad Tú no te vendiste Me diste un beso El único beso Que está sin pagar No me pides No te llevas Entre estas paredes Todo se quedó Joyas y vestidos Que yo te he comprado Tu nombre y tu vida Son mi maldición Bien paga Bien paga Te llamo a la bien paga Porque tu besos compré Y a mí te subí y te vas Por un puñado de parnes Bien paga Bien paga Bien paga Fuiste mujer Bien paga Fuiste mujer Bien paga Bien paga Bien paga Fuiste mujer Bien paga Bien paga, bien paga, muy temo Bien paga, bien paga, bien paga, muy temo